Sí, el Ministerio a través de las jefaturas de área, tanto de Cobán como de Jutiapa, se está coordinando con las autoridades municipales para tratar de minimizar este tipo de problemas que obviamente están al margen de la supervisión normal que hace el Ministerio en lo que son la distribución de todos estos productos, especialmente los productos que ya son procesados, pero aún en estos casos en los cuales es el gobierno municipal el que tiene la mayor responsabilidad, Salud está coordinando a través de su área de saneamiento ambiental, los inspectores de saneamiento ambiental están trabajando en conjunto con la municipalidad para vigilar que no se den este tipo de situaciones. Así que aquí es un trabajo conjunto con las autoridades municipales y el Ministerio de Agricultura para poder minimizar este riesgo a la población. Realmente aquí el riesgo es que son productos que no están supervisados y que no están procesados ni manipulados con las medidas sanitarias que se exigen, de tal manera que el riesgo es la contaminación que pueden tener estos productos que no tienen ninguna supervisión en su manipulación.